¿Qué es la Avenida Marina Baisa? Estamos realizando una visita de obras de rehabilitación de la Avenida Marina Baisa y la verdad que estamos satisfechos del transcurso de la obra y sobre todo de la imagen que va a tener esta Avenida Marina Baisa que es la entrada principal al casco de la Nucía. Por lo tanto, tenemos muchísima ilusión en este proyecto. Por eso hemos buscado un diseño adoquinado con unos colores característicos, negro y rojo, colores característicos del deporte de la Nucía. Y también en esta misma obra lo que se va a hacer también es el cambio de toda la jardinería. Hemos eliminado todos los árboles existentes, los platanitos, que nos estaban generando muchísimos problemas, ya que las raíces generaban dos problemas. Uno, que se introducían dentro de las tuberías y de la red de alcantarillado y estaban generando problemas de atascos en las tuberías. También otro problema que provocaban era el elevar, dar la pastilla de la acera, con lo que ha provocado caídas a viandantes que transcurrían por la zona. Por lo tanto, por eso hemos decidido, aprovechando estas obras de cambio del alcantarillado, cambio de la red de agua potable, eliminar estos árboles y poner cocoteros para que de esta forma no haya ningún tipo de peligro a las personas que vayan paseando por la acera. Esperamos que las obras estén finalizadas en torno al principio del verano y de esa forma quede una entrada a nuestro municipio bonita, bien ajardinada, con estos oradoquines rojos y negros y con esos cocoteros por toda la Marina Barriana Baixa. Además, que con esta nueva rotonda que creamos, que la conexión entre el casco antiguo y la ciudad deportiva sea mucho más fácil, mucho más cómoda, sin peligro, con un carril luisico y de patinete independiente. La inversión son 2.345.000 euros y la verdad es que es una inversión importante que va a mejorar la entrada del municipio, la imagen de entrada del municipio. La aportación es 100% municipal y por lo tanto estamos haciendo un esfuerzo importante para mejorar la escena urbana y la entrada al casco de la Nucía. ¡Gracias!